Hoy te vi pasar de largo sin sonreír Tus ojos claros parecen tristes y sin fe para vivir Oye ven, dije y mi voz pareció temblar Solo un instante de ti quisiera y poderte explicar Yo sé que nada más fui en tu vida Que aquel que se riera de tus sentimientos y tu amor Que nunca más ya pude ser contigo También sé que jamás te olvidé Quiero estar de nuevo allí a tu despertar Entre mis brazos tu cuerpo desnudo volver a acariciar Y dime que desde esta noche te olvidará De aquel pasado y entre unas copas Volvernos a enamorar Yo sé que nada más fui en tu vida Que aquel que se riera de tus sentimientos y tu amor Que canalla pude ser contigo También sé que nada más te olvidé Hoy te vi pasar de largo sin sonreír Tus ojos claros parecen tristes y sin fe para vivir Oye ven, dije y mi voz pareció temblar Solo un instante de ti quisiera y poderte explicar Ya sé que nada más te olvidar Ya sé que solo fui contigo un animal Du, 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 du ¡Suscríbete al canal!